Hola amigos, los saludo desde Lima, Perú. Les cuento que Caritas, Yurimaguas, junto con el Ayuntamiento de Burgos, han mejorado la calidad de vida de 80 familias que fueron afectadas por el sismo ocurrido en la región de Loreto en 2019. A través del proyecto Rehabilitación Social y Productiva Post-Sismo Lagunas Loreto, Perú, se contribuyó con la rehabilitación y reubicación de los pobladores loretanos que quedaron afectados por el fenómeno acontecido en mayo de 2019. En este contexto, la iniciativa se desarrolló en las comunidades indígenas Cucama-Cucamiria de Pucacuro y de Tamarate, ubicadas en el distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, en Loreto, donde se registraron 205 familias damnificadas y 238 afectadas. Al respecto, desde la institución informaron que después del sismo, las familias en comunidades indígenas quedaron afectadas emocionalmente y tanto sus viviendas como sus chacras sufrieron daños. Por ello, se les brindó ayuda social, campañas de salud médicas, así como la rehabilitación productiva en la crianza de aves, capacitaciones en salud preventiva y gestión de riesgo de desastres por inundaciones y sismos. Asimismo, destacaron que como parte del proyecto social se realizaron trabajos de mejoramiento en las viviendas de 40 familias afectadas, en los cuales los mismos miembros de la comunidad se organizaron para colaborar en los trabajos de construcción, al mismo tiempo que participaban activamente en los talleres de fortalecimiento de capacidades. En otras informaciones, el arzobispo de Arequipa manifestó que frente a las próximas elecciones en el país se necesitan candidatos honestos para salir de la triple crisis que vive el Perú. Monseñor Javier del Río Alba afirmó que los candidatos para las próximas elecciones presidenciales y congresales del 11 de abril deben ser humildes y tener espíritu de servicio para poder afrontar juntos las crisis sanitaria, económica y política que sufre el país. En ese contexto, el prelado indicó que quienes postulen en este proceso electoral tienen una responsabilidad mayor que quienes los precedieron en elecciones pasadas, ya que al margen de si salen elegidos o no, tienen hoy la posibilidad de rehabilitar la política, cuya fama está muy venida a menos. En ese sentido, el arzobispo peruano enfatizó que la corrupción y la polarización, unidas a los intentos de introducir en nuestro Perú ideologías extranjeras contrarias a la familia y la vida, reflejan que la clase política, salvo algunas excepciones, vive de espaldas al pueblo. Por ello, manifestó que los candidatos, además de contar con la debida preparación para el alto cargo al que aspiran, deben ser capaces de promover una cultura del encuentro y la amistad social, poniendo en el centro a la persona humana, la familia y la comunidad. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informo para EWTN Noticias, Alessandra Rojas.